Bienvenidos a la programación de Trading, los mejores autos nacionales aquí en la Ciudad de Mexicali. Recuerda si tú quieres obtener un auto nacional en los mejores precios y la mejor calidad, los mejores años solamente en Trading. Quédate con nosotros a ver los siguientes modelos, que estoy segura que te llevas uno a casa, para que este año estrenes un mejor auto en Trading, los mejores autos nacionales, y recuerda el número 565-5565, pregunta por información. Y bien, quédate con nosotros para que veas los bonitos autos que tenemos en exhibición. Y bien, quédate con nosotros para que veas los mejores autos que tenemos en la Ciudad de Mexicali. Y bien, quédate con nosotros para que veas los mejores autos que tenemos en la Ciudad de Mexicali. Y bien, quédate con nosotros para que veas los mejores autos que tenemos en la Ciudad de Mexicali. Desde Trading, invitándonos a que vengan a conocer nuestro inventario, nuestro fabuloso inventario de puros autos nacionales. La gran mayoría de un solo dueño, traemos carros nuevecitos, traemos carros de excelente calidad, carros no chocados, carros la verdad que vale la pena que nos visite, los maneje. En esta ocasión les vengo a presentar un carro precioso que es un Dodge Charger 2011, que la verdad parece más nuevo del 2011, trae apenas 30 mil kilómetros. Esta versión es el de seis cilindros, el equipadito seis cilindros. Este, pues es un carro muy completo la verdad, es un carro deportivo, un carro Muscle Car, como le llaman en la categoría. Este, es un carro que estoy seguro que si viene lo maneja, lo cala, le va a gustar y se lo va a llevar. Por el financiamiento no se preocupe, vemos aquí la manera de cómo se lo lleve, por el precio tampoco se preocupe, estamos a muy buen precio. La verdad, este, para ser auto nacional, para ser un solo dueño, lo tenemos en muy muy buen precio. Este, y como le comentaba, no se arriesgue ahí buscando carros chocados, buscando carros particulares. Ahorita está muy duro el negocio, la verdad que hay muchas tranzas por ahí. Entonces, véngase a la segura, véngase con nosotros, es una empresa establecida, este, que tenemos ya bastante inventario, la verdad, más de 40 carros en inventario. Y recuerde que nos puede hacer una amadita y el número que presenta en pantalla, con gusto le damos toda la información que necesita. Este, también puede checar nuestra página de internet en trading.mx, o puede checar en nuestra página de Facebook, con gusto le atendemos ahí, le damos toda la información que requiera. O si de plano no puede venir a ver el carro, no se preocupe, nomás eche una llamada con toda confianza y vamos y se lo llevamos a su casa, ¿sale? Y este, pues mire, le voy a presentar, para no platicarles mucho, este carro es una verdad, una preciosidad, está súper entero. Es la versión 6 cilindros, como le comentaba, viene en piel, con quemacocos, bolsa de aire por todos lados, la verdad, un carro muy seguro. Es un carro económico también, no creo que por qué 6 cilindros es un carro gastalón, la verdad que no, trae muy buen rendimiento de combustible y sobre todo, trae mucha potencia. Hola amigos, mi nombre es Jorge Dorantes, en esta ocasión me tocó presentarles, perdón, este precioso vehículo es un Chevrolet Camaro 2016, es el RS, es un precioso vehículo, como les comento, es 2016, tiene solamente 7,700 kilómetros, está nuevecito, es 6 cilindros, es la versión equipada, tiene quemacocos, nidos eléctricos, es interiores en piel, tiene aire acondicionado hasta en los asientos, señores, tiene cámara de reversa, cuenta con navegador, el vehículo está hermoso, aquí hasta los gordos o feos como nosotros, aquí con esto se nos quita, señores, venga para acá, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla en estos momentos, tenemos plan de financiamiento para este vehículo y recuerden que contamos con promociones en este mes, no se olvide, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, recuerden amigos, en este carro puede pasear a la novia, a la esposa o al novio o al esposo también, porque no, es también para mujeres, recuerden es un motor muy potente, aunque sea 6 cilindros el carro responde bastante bien, eso es un hermoso carro, trae rim 20, mírelo bien, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla en estos momentos, no se quede sin él, no se quede sin hacer su prueba de manejo, por favor, vengan, háblenos a los teléfonos, vengan, visítenos, pregúntenos por nuestras promociones, recuérdalo, este carro es para usted. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, pues mire, nuevamente estamos aquí para servirle, mi nombre es Fernando Rojas, asesor de ventas en lo que es Trading Autos Seminuevos Nacionales, donde estamos transmitiendo aquí para ustedes, estamos lo que es en Boulevard Carranza, a 150 metros de la calzada Independencia, puede venir a visitarnos el día de hoy, puede venir a visitarnos el día de mañana, puede visitarnos cualquier día de la semana, tenemos un buen horario de lunes a viernes, atendemos sábados, atendemos también lo que son los días domingos, así que bueno, oportunidad de venir a visitarnos tiene en cualquier momento, el teléfono que tenemos en la sucursal, ahí está apareciendo en pantalla, que es el 565-5565, 565-5565, puede llamar, hacer su cita, preguntar por algún auto en particular, aquí le damos la información, pero bueno, lo mejor aún es que es invitarlo a que venga a visitarnos. Bueno, en este momento les presento lo que es una preciosa cabioneta, es una Ford Escape modelo 2013, la cual todavía aplica la opción a financiamiento, tenemos financiamiento para esta unidad, tenemos el financiamiento que es en pesos y hasta tres años de financiamiento, así que bueno, tengo esta muy buena opción, que es cuatro cilindros, es muy familiar la camioneta, es ideal para cinco pasajeros, tiene una parte de cajuela muy espaciosa, muy amplia, que bueno, le ayuda mucho lo que es en los viajes, o el día a día, ya sea que el carpool, lo que es la escuela, las mochilitas, algo que tenga que cargar extra, le puedo decir que también los asientos traseros son abatibles, así que bueno, tiene un poquito de más espacio, algo que quiera cargar, que no se quiera exponer en la parte de afuera, ahí lo puede meter muy bien, tiene bastante, bastante espacio. Es modelo 2013, le recuerdo, y tenemos la opción de financiamiento, le recuerdo también que si ya trae ese carrito, a lo mejor esa otra cabinetita que quiere cambiar, pues también informarle que si tiene la opción de vender su auto, aquí se lo compramos, si lo quiere liquidar también, aquí lo pagamos también, y si busca alguna otra opción, bueno, se lo conseguimos. Le recuerdo que en Trading tenemos variedad, tenemos para todos los gustos, tenemos para todos los bolsillos, para todos los presupuestos, ya sea empresa, ya sea particular, bueno, venga a visitarnos hoy mismo, venga a ver lo que es el inventario que tenemos actualmente, que le estamos ofreciendo, y lo que tenemos por recibir también. Que yo sé que algo de lo que tenemos, ya lo que tenemos le va a gustar, así que bueno, venga a visitarnos, haga su cita, y pues aproveche la oportunidad de llevarse esta hermosa camioneta. Recuerden, mi nombre es Fernando Rojas, estamos a sus órdenes. ¿Qué tal amigos? Buen día. Ahora les presentamos esta hermosa camioneta, es una Dodge Journey 2013, la versión de RT, es la más equipada, viene con piel, quemacocos, navegador, pedo, cámara de reversa, trae sensores también de reversa, faros de niebla, rines en aluminio, tienen color blanca, es de una de las versiones más exitosas que hay ahorita en esta sección de camionetas. Vengan, pasen, visítenos, vengan, manejenla con toda confianza. Recuerden nuestra ubicación aquí en el Boulevard Carranza, a unos metros de Calzada Independencia. pregunte por su asesor de ventas, Orlando Beltrán. Venga y viva la experiencia. ¡Gracias! 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 de hoy y lleva este auto estrena de una vez. Hola amigos, mi nombre es Jorge Dorantes, asesor de venta de su agencia Trading Autos Nacionales. En esta ocasión nos tocó presentarles este precioso vehículo, es un Nissan Sentra SR, modelo 2016, es su versión más equipada, el vehículo cuenta con cámara reversa, control al volante, vidrios eléctricos, es interior de Sentra, muy importante aquí para la Ciudad de Mexicali, cuenta con quemacoco también, rinde aluminio, las llantas están nuevas, este vehículo es cuatro cilindros, es ideal para el uso diario, para el día a día, es un color muy limpio, es color blanco también, muy interesante para aquí en Mexicali como les comento, para el uso diario, para salir, para la mamá, para los hijos, también para nosotros, para los hombres, ahorita la gasolina como en esos tiempos está demasiado cara y también hay que ver cómo economizar. Contamos con plan de financiamiento en este vehículo hasta cinco años, el esquema de financiamiento es muy cómodo, cada vez que usted abona capital, puede estar abonando capital, perdón, cuantas veces quiera, también disminuye el tiempo. Contamos con precios muy buenos de contados, si así a usted lo desea. Recuerde, hable los teléfonos que aparecen en pantalla, visítenos en nuestra ubicación, es por el Boulevard Carranza, a 200 metros de la calzada Independencia, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, venga, manéjelo y lléveselo. ¿Qué tal amigos? Otra vez su amigo José Luis Escobedo, aquí para presentarles otro de nuestros piensos carros, uno recién llegadito, la verdad, calientito, está, parece como pan recién horneado, ¿no? Este, la verdad es un carro precioso, a mí en lo particular este color me fascina, me gusta mucho, es un color naranja, muy deportivo, de hecho, esta versión, este es un Lancer 2011, en su versión GTS, es la versión deportiva, la versión más equipadita, muy económico en gasolina, cuatro cilindros, responde muy, muy bien, trae un excelente reincuncionado, bolsas de aire, no es un carro chocado, la verdad que es un carro muy enterito, ha tenido un solo dueño, este, y es una excelente opción para que venga a visitarnos este fin de semana o en la semana, cuando usted tenga oportunidad, venga visitarnos para conocer este y otros carros más que tenemos, la verdad que tenemos un gran inventario, estamos creciendo, la verdad, bastante, así que a alguno de nuestros carros le puede gustar, si no es, si no busca un carro, busca un picado, busca una camioneta, aquí tenemos para todas las opciones, todas las opciones que usted pueda imaginarse, aquí tenemos un carro esperándolo para usted, este carro, la verdad, trae muy poco kilometraje apenas, trae casi 100 mil kilómetros, este, para hacer 2011, pues está muy bien, como le comentaba, es un carro nacional, ha tenido un solo dueño, no es chocado, y lo más importante, este, que nosotros le manejamos garantía para todo, este y para todos nuestros carros, así que, pues no se arriesgue, vaya a la segura, venga con nosotros aquí, visítenos este fin de semana, aquí vamos a estar de promoción, la verdad, con los manteles largos, venga, visita a sus amigos de Trade-In, y si es posible, pregunte por José Luis, porque lo voy a tener con mucho gusto, ¿sale? Ándale, aquí lo esperamos. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Buen día, pues mire, nuevamente, aquí estamos ofreciendo lo que es nuestros preciosos y hermosos autos que tenemos, para usted, simplemente recuerde que todo lo inventario que tenemos, es para usted, así que bueno, venga a visitarnos ahorita mismo, les recuerdo, y en este caso, pues es una Jeep Patriot, una preciosa, muy bonita, muy cotizada, muy bien buscada, lo que son Jeep Patriot, modelo 2012, color blanco, muy, muy limpia, muy, ahora sí que, pues no se va a notar tanto, si al momento de que estara lavando cada semana, limpiándola, pues preocúpese por eso, olvídese, no hay tanto problema, es colorcito blanco, así que bueno, no se notaría tanto lo que es el empolvado, y que dígame, que aquí en Mexicali o en su valle, pues bueno, ni hablar, ni quien se esconda, pero bueno, tenemos esta preciosa Jeep Patriot, modelo 2012, es versión en cuatro cilindros, la camioneta, taparecería en tela, un aire acondicionado, la verdad es que muy, muy agradable, me gustaría que ahorita se subiera, la verdad, que viniera, que se subiera a la camioneta, prendiera el aire acondicionado, y se diera cuenta de que bueno, muy aire acondicionado, muy agradable, así que bueno, unas llantitas, buenas llantitas que tiene la camioneta, muy buenos espacios, también, a pesar de que es una camioneta compacta, chica, de cuatro cilindros, pues bueno, eso nos trae muy buenos espacios, y muy buen espacio también lo que es en cajuela, maneja lo que es un roof rack, en el caso de que cuando salga de viaje, bueno, ahí puede guardar lo que es su maleta, sus maletitas, y no robarle mucho espacio en cajuela, venga a ver esta preciosa camioneta, que es una de las opciones que tenemos, una más de las opciones que tenemos para ofrecerle aquí en nuestro abasto inventario que tenemos para usted, le recuerdo, manejamos todas las marcas, manejamos varias diferentes versiones, y pues también lo que es la asociación a financiamiento, también le recuerdo, si vende el auto que tiene actualmente, recuerde que se lo compramos, si lo debe, se lo pagamos también, y si pues busca alguno en particular, pues se lo conseguimos, recuerde que en Trading, venga y viva la experiencia, recuerde que tenemos la opción para cambiarles ese auto que está manejando, o bueno, que ya quiere brincar del fronteizo, que ya quiere brincar a un auto nacional, que ya no quiere andar corriendo riesgos, que ya no quiere andar arriesgando su dinero, que ya no quiere andar tratando con charlatanes, venga acérquese con nosotros, somos una empresa seria, responsable, y bueno, en esta también, que es lo que queremos transmitirle, venga a ver nuestro inventario, que tal como los ve ahorita, así están, o yo creo que mejor aún, venga en ese momento, llame al teléfono que está apareciendo en pantalla, haga su cita, y visítenos, recuerde mi nombre es Fernando Rojas, y estamos para servirle. Que tal amigos, ahora les presento este hermoso vehículo, es un Ford Fusion 2010, es la versión en cuatro cilindros, viene en color plata, viene con muy, muy buenas llantas, como les dije, cuatro cilindros, ahorita para gasolina, para que lleve a los chamacos a la escuela, vengan, pasen, visítenos, hagan su prueba de manejo, pregunte por su asesor de ventas, como ya les decía, Orlando Betrán, recuerde la dirección, aquí en Boulevard Carranza, a unos metros de la Calzada Independencia, como les digo, vengan, visítenos, tenemos, contamos financiamiento, hasta cinco años, recuerden nuestra dirección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!